Hola, soy Diego Sánchez del equipo de Builder en Español y en este video vamos a aprender a conectar nuestras fanpages y nuestra cuenta de Instagram una vez hayamos conectado nuestro perfil a nuestra herramienta de chatbot. Para eso vamos a dar clic en la fotografía de nuestro perfil y en este momento nos aparecerán un listado de las fanpages que administra este perfil. En caso de que no te aparezcan las fanpages que tú quieres administrar en este momento debe ser porque no le has dado el permiso para que esto suceda. Si ese es el caso deberás dar clic en este link que está acá, te llevará a las configuraciones business de Facebook y acá vamos a dar clic donde dice Builder o Chatbot, das clic en Ver y Editar y posteriormente vas a bajar donde dice Page, aquí vas a elegir las páginas que desees. Vas a elegir la página directamente en todas las secciones donde te lo solicite. Una vez hecho esto ya eliges la página en todas las secciones, das clic en Guardar y podremos actualizar esta página, le das actualizar en el navegador y ya te aparecerá el listado completo. Para poder conectar una cuenta de Instagram recuerda que primero debes cerciorarte de que esa cuenta sea tipo business. Una vez conectado la cuenta de Instagram directamente a las configuraciones de Facebook, debes relacionarlas primero en Facebook para que te aparezca directamente en la herramienta de Chatbot. En este caso por ejemplo la cuenta Aprender Rápido y Fácil tiene relacionado en Facebook una cuenta de Instagram. Entonces para poderla conectar primero debo relacionar la página, la fanpage. Para eso voy a dar clic en vincular esta página y vamos a dar clic en cerrar. Una vez vinculada la fanpage, mira que automáticamente me reconoce que esta fanpage tiene relacionada una cuenta de Instagram. En este momento si quisiera relacionar la cuenta de Instagram simplemente doy clic en vincular esta cuenta de Instagram y ya se ha vinculado a mi Chatbot. En el caso de musicalízate online no tiene conectado una cuenta de Instagram, por lo tanto al dar clic en vincular esta página simplemente se vinculará la fanpage pero no podré conectar ninguna cuenta de Instagram en este apartado. De esta forma entonces puedes conectar las fanpage y la cuenta de Instagram directamente al Chatbot. Una vez conectadas te aparecerán en el listado en el menú de la parte lateral izquierda de tu pantalla y ya podrás elegir cada una para empezar a navegar por las diferentes opciones que tiene nuestra herramienta.